Muy buenos días chicos y chicas, hoy, domingo, hemos venido aquí al lado de mi pueblo, Generales del Vallés, que hay un festival de 4x4, entonces vamos a traer algo nuevo al canal, vamos a ver coches preparados, vamos a ver diferentes tipos de coches, diferentes categorías, diferentes preparaciones, y bueno, vamos a ver cómo pasan por los obstáculos, a ver si hay barro y vamos a pasarlo muy bien. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! Aquí podemos ver ya todas las pistas, entre los árboles, aquí encima, y bueno, ya podemos ver todos los 4x4s, jeeps, cheroquis, patrols, muy muy preparados, y bueno, ya hemos visto que ayer ya estuvieron dándole gas, porque están llenos de barro y algunos hasta rotos, entonces vamos a ir viendo todas las pistas y todo, y esperamos disfrutar. ¡Vámonos! 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 En este caso es un... bueno, por lo menos lleva la parrilla de un fotokisamurai, totalmente preparado, amortiguadores... la verdad es que esto tiene pinta de ir muy 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 bien. Aquí podemos ver un Nissan Patrol en este caso, pintado como un autobús escolar americano. Luego todo esto lo veremos en acción. En este vídeo no voy a hablar mucho de especificaciones técnicas ni de preparaciones de coche, ya que yo no tengo gran nociencia en 4x4s, os traigo hasta el canal porque a mí también me gusta irla a ver, pero esto siempre lo he visto como aficionado, entonces no sé bien, no sé tanto, por ejemplo, como un coche de circuito o preparaciones o algo así, entonces os lo traigo al canal pero no os hablaré tanto de especificaciones técnicas, hablando de amortiguadores o de ruedas, entonces algo os diré de ruedas o amortiguadores, algo así que sepa o de preparaciones o de ensanchamientos o algo, pero no tan detalladamente, ya que yo no sé mucho, pero bueno, os trairé sobre todo la acción por los coches en los saltos y en el barro. ¡Vámonos! Aquí podemos ver como ya han tenido el tractor con la cuba de agua para hacer todo el barro y las piscinas de barro para que los coches tengan que pasar por aquí. ¿Veis? Pues el proceso de cómo se hace todo. No sé, esta tela es de abajada. Ya está todo preparado, ya dentro de nada empezamos, ya lo hago a la organización, nos dejarán grabar desde algún coche, nos dejarán elevadores para grabar desde arriba y bueno, muy majos, la verdad, darle gracias. Os dejaré la página web en la descripción de ellos y bueno, esperamos disfrutar y que esto empiece, que ya tenemos ganas todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.